La gobernadora Evelyn Salgado Pineda celebró la iniciativa de la Secretaría de Turismo Federal por la realización del Maratón Promocional Acapulco y México Alrededor del Mundo que pretende impulsar ese destino a nivel global con más de tres eventos internacionales, entre ellos el Tianguis Turístico 2024. Durante la transmisión en redes sociales que durará 55 horas, el Secretario de Turismo de México, Miguel Turruco Marqués, indicó que con ello se pretende que los ojos del mundo se enteren de que Acapulco está renaciendo y que junto con la gobernadora Evelyn Salgado reactivarán la industria para recibir a miles de turistas. Porque Acapulco ha vivido y volverá a resurgir. Ya hicimos la canción de Acapulco Renacerá. Los invitamos a que lo vean en YouTube, la canción Acapulco Renacerá. Y muchos eventos de talla internacional que definitivamente van a reposicionar nuestro querido Acapulco que tantas satisfacciones nos han dado a todos los mexicanos y también a los que han tenido el privilegio de otros países de estar en Acapulco. Durante 55 horas transmitirán por las redes sociales de la Sector entrevistas, narrativas y comentarios en vivo de líderes de cámaras empresariales, integrantes del sector turístico nacional y de autoridades, mostrando la solidaridad para Acapulco a casi cuatro meses del impacto del huracán Otis y así promocionar los destinos y reactivar el flujo turístico internacional a este puerto del estado de Guerrero. RTG Noticias, Maroracio Ramos.